¿Qué pasa gente? Ya estamos por aquí con un nuevo día más de StarCraft 2 Vamos a castellar una partida de quién? ¿De quién vamos a castellar la partida? Si ya lo sabéis todos De El Ega, así como siempre Así que nos ha enviado un par de partidas más, solo vamos a castellar una en este vídeo Y vamos a proceder a leer la información Tenemos un Protoss contra Zerg de duración indeterminada, casi me culo De un Diamante 2 que es el Legacy contra... no lo pone Pero parece que es otro Diamante y parece ser que era de un torneo En el que todo el mundo pensaba que ambos eran Smurfs porque tenían más de 400 de APM Parece ser también que era un torneo con desafíos Y por lo que me contó El Legacy, sacar la Mothership Core siendo Protoss Te aumentaba el premio en 5 dólares Hacer un control neuronal en un Worker y acabar un edificio te daba 10 dólares adicionales Tirar nucleares por cada nuclear te daba 2 dólares adicionales O sea que va a ser un run con desafíos Va a ser un run, perdón, una partida con desafíos Y se están jugando aquí el buen dinero porque... Es eso, los precios que ya he dicho por hacer estos desafíos Así que puede ser muy interesante Seguro que vamos a ver variaciones bastante interesantes Ya que se están jugando bastante dinero aquí Así que vamos a cargar la partida Hoy vamos a reclamar lo que hemos perdido Y reclamar nuestro mundo de casa Y que la luz de la luz de la cámara nos guíe Se lo vamos en 3, 2, 1, tiempo Tenemos en la esquina superior izquierda de color morado Él es el Zerg, él es Sanity Si alguien se lo pregunta, sí, se me había olvidado cómo girar la cámara Y en la esquina inferior derecha Tenemos al Protoss que nos está enviando la replay de color rojo Representando al Team Legion, él es el Legacy Vale, vamos a ver cómo empieza Porque hemos tenido algún que otro problema de media técnico Pero ya estamos aquí casteando la partida Parece que por parte de Sanity Todavía no vamos a tener esa pull temprana que nos indique un 12 pull Un cheese bastante, bastante cerdo por ahí Por parte de Legacy tenemos una apertura en la natural Está empezando su wall, ya envía el scout Así que va a estar al tanto de la posible estrategia de Sanity Que ya se está expandiendo a su segunda base Con un buen 16, 18, 17 Creo que va a hacer ahora Con estos dos 16, sí, 18, 17 Ahora toca gas y pull Así que todo bastante estándar para Sanity Que ya está haciendo también su scout con el Overlord En cualquier momento va a llegar el Legacy con el Proof Parece que va a hacer un poco de work harass por aquí De momento no confirma si está esa pull ya construida Pero la pull ya está de hecho en camino La tenemos aquí en la parte izquierda del mapa Tenemos pull y gas Totalmente estándar para Sanity Vamos a ver cómo sigue el macro de Legacy Que ya tiene su gas, tiene su primer gate Se expande a su segunda base Va a hacer a Gate y Cybernetics Todo totalmente estándar para ambos jugadores Así que vamos a ver cómo se desarrolla esto más adelante El Legacy que mantiene el scout en la puerta del Zerg Para ver cuándo van a seguir El Legacy que continúa con el scout en la base natural del Zerg Para comprobar cuándo van a seguir esos Zerlings Creo que es exactamente lo mismo que dije antes de tener que parar Pero la magia de la edición arreglará esto Tenemos ya el gas saturado con dos workers por parte de Sanity Veamos cómo el Cybernetics Core de Legacy está terminando Y cronobustea esa depta Vamos a ver dentro de poco sobre el minuto 3 Cuál es la elección de tecnología por parte de Legacy Y me sorprende que Sanity esté scouteando este punto del mapa Como para si hay algún proxy En vez de ir a scoutear directamente la base del Protoss Para confirmar cuál es la tecnología Así no vas a ver en qué timing está la depta O si el Legacy ha hecho Stalker en vez de la depta Con lo cual este Overlord en esta posición por parte de Sanity Me parece un error Porque no sabe que está viniendo la depta No sabe si viene doble a depta No sabe absolutamente nada Sanity que ya avanza con los 3 Zerlings 4 Zerlings de hecho Que se van a encontrar con la depta La depta debería ganar este enfrentamiento muy fácilmente Pero de hecho Sanity decide salvar a sus Zerlings Los iba a perder de forma gratuita Y esta sombra que va a ser terminada justo en la natural de Sanity Vamos a ver si el Legacy Alcanzó a ver Sí que alcanzó a ver la tercera base Así que el Legacy está al tanto del macro Que está realizando Sanity Pero vamos a ver si consigue A tener algo de daño económico Madriguera de Cucarachas, Roach, Warren Por parte de Sanity Y se viene el daño económico Primer trabajador caído para Sanity Fuerza el pool de Worker Pero va a caer otro más Parece que el Legacy no está micreando de la mejor forma Parece que está macreando Y no ha estado atento A esta depta Solo consigue matar dos trabajadores Pero deja a otros dos A un solo toque Me parece que si hubiera estado micreando Esa depta Hubiera conseguido cuatro Si no cinco bajas Y eso con una sola depta Es brutal Gente, es brutal Vamos a ver porque Sanity está controlando Que no se expanda el Legacy A su tercera base Mientras que el Legacy Ha elegido ese Stargate Como primera tecnología Ya tiene su primer Void Ray en camino Que se dispone a limpiar La visión de Overlust Visión que Solo está siendo Garantizada por este de aquí Ya que el otro está muy mal colocado Ahora me intriga Si ese Overlust estuvo desde el principio Y mandó los dos Overlust En cuyo caso Estoy completamente ciego Pero juraría que no lo había visto También es que El morado en el minimapa Cuesta un poco verlo Pero bueno Un punto malo de ahí Vamos a ver porque El Legacy sigue buscando Con ese Void Ray Los Overlust por el mapa Ya tiene su segundo Void Ray Y vamos a ver Como lo está haciendo También el jugador Sanity Que está expandiendo su creep Aquí en la base natural Para este minuto Yo creo que debería tener Si eso es lo que tiene Unos cinco tumores Está bastante bien La expansión de creep De momento Seguimos con las inyecciones Esas Queens Están bajas de energía Así que el macro De Sanity Está siendo bastante sólido Y ya tenemos El pase al leer Casi completado Vamos a tener Probablemente Un All-In De Cucarachas Con No Es doble Doble Evo Chamber Chamber Así que no va a ser Yo creo Un All-In De Cucarachas Porque en cuyo caso Sacaría solo una Evo Chamber Y sacaría el más dos De ataque Parece que va a ser Simplemente Un push normal Con Cucarachas Tenemos la leer ready Parece que no hay Cuarta base Este sería el timing Ideal para una Cuarta base Ya para el Zerg Pero parece que la va a retrasar Quizá Vaya a hacer un All-In De Cucarachas No, pero está saturando La tercera Digo Un All-In A dos bases De Cucarachas Con Fate tercera Pero no Está siendo saturada Así que Todo está De momento Más o menos estándar Más o menos ataque a distancia Y guarida de hidraliscos Directamente Vio Esas Esas Void Rays Así que no se va a arriesgar A hacer un All-In De Cucarachas Cuando sabe que su oponente Obviamente Ha abierto a Stargate Ha abierto con Void Rays Y se lo podrían Denegar No tan fácilmente Si lo haces en buen timing Porque Para el timing En el que llega un All-In De Cucarachas Fuerte Potente Apenas El Protoss Tiene dos A lo sumo Tres Void Rays Tendría que aguantar mucho Con baterías Y demás Pero No parece que vaya a tomar Ese riesgo El jugador Sanity Vamos a ver Porque hay que recordar Que esto Es una partida De torneo Con Con algunos incentivos Con Con algunos objetivos Adicionales Con los cuales Por los cuales Los jugadores Podrían ganar Algo más De dinero La tercera base Que ya está Bien posicionada Por parte de Legacy Y está cerrando La puerta De esa tercera base Con algún que otro Gate El supli Es 102 103 A 95 Superior a Sanity Pero es normal En el CERJ al principio El buen número De Immortals Que está siendo Fabricado por Legacy Van a ser tres Dentro de poco La carga Y el más uno De ataque También está en camino Y el Flip Beacon Lo cual le va a permitir Investigar la velocidad De estos Void Rays O bien Irse rápido A por Skytos Y teniendo en cuenta Que uno de los retos De esta partida Es A sacar Modelship Core Y que ello te da 5 dólares Yo creo que Legacy Va a ir rápidamente A por una Modelship Core Algo me dice Que Legacy Está buscando Esos 5 dolaritos Que son bien ricos Y yo si fuera Legacy De hecho Mantendría la partida Más o menos controlada Haría una Modelship Core La suicidaría Haría otra La suicidaría Siempre que vaya Por encima ¿No? Supongo que Eso sería Ser un poco Un poco No muy honesto Con el sponsor Pero Pero me ha dado Por pensar mal Yo lo Yo Bueno Yo digo No lo haría No lo haría Me portaría bien Pero sería Una buena forma De formear dinero Trabajar No Haz Modelship Core Cuarta base Para Legacy Cuarta base Que ya viene Para Legacy La cuarta base También viene Para el Zerg Para mí que el Zerg Ha sacado esta cuarta base 2 minutos Casi 3 minutos Fuera de tiempo Para mí que el Zerg Debió haber sacado Esta cuarta base Mucho antes Y yo creo que Este retador de espinas Me indica que el Zerg Tiene algo de miedo Quizá Tiene algo de miedo De que lo ataque Legacy Vamos a ver Porque también está rodeado En su base natural Por estas esporas El Zerg Definitivamente Tiene bastante miedo Y de hecho El Zerg Está Prácticamente Haciendo todos los edificios Ya tiene fósil de infestación Y está construyendo También Espera Espera Tiene fósil de infestación Y está construyendo Otro fósil de infestación Sé que Una de las ventajas De los incentivos Que tenía el Zerg Es Parasito neural En un worker Y acabar un edificio Y eso da 10 dólares Pero no necesitas Para ello Dos Infestación pit Parece que ha cometido Un pequeño error Pero bueno Ya está investigando Su más dos De ataque a distancia Hizo dos Sebo chambers Pero solo está Utilizando una de ellas Lo cual es bastante curioso Para eso No hagas dos Y ya tenemos El paso a Colmena Ya tenemos el paso a Hive Por parte del jugador Zerg Que se está expandiendo A su quinta base Una partida de momento Muy pasiva Ambos están baseando A sus fuerzas El número de voids Por parte de Legacy Ya es considerable Y yo creo que Exactamente Ahí está Se viene la producción Del primer carrier Se viene la producción De la primera Modelship Core En Legacy Que se está asegurando Los buenos dólares Se viene también Toda la tecnología Por parte de Legacy También Archivos templarios Bahía de robótica Lo sacamos todo a la vez Ahí como los pros Pero bueno De hecho Con este billorder Lo que quieres Antes de empezar A sacar carries Es tirar 8 gates Como de hecho Está haciendo Pero Creo que El Legacy No se sabe muy bien El billorder Porque Está sacando Dos Star gates más Cuando está siendo Atacado Me parece que El Legacy Aquí Ha perdido un poco En el En el billorder Luego lo explicaré Pero primero Vamos a ver El engage La Modelship Core Ya ha salido Pero tiene Buen número De Overseas El Zerg Para poder Revelar Las fuerzas De Legacy Vamos a ver El enfrentamiento Porque yo creo Que las fuerzas De Legacy Pueden dar buena cuenta Apoyadas por esa Super batería De las fuerzas Del Zerg El supli del Zerg Está cayendo A muy buen ritmo El Zerg Se tiene que retirar Yo si hubiera sido De Legacy Hubiera atacado A esos Overseas De tal forma Que el trade Hubiera sido Incluso más favorable Para el jugador Protoss Y como decía En este billorder Lo que quieres es Después de tener Un número aceptable De atención Porque le va a pillar El ejército Dividido Las fuerzas Están divididas Por parte del Zerg El Zerg Va a perder Un montón De supli Gracias a que No estaba Me creando De la mejor forma La retirada Y vamos a ver Porque aquí Se venía el Prisma Para hacer un multiataque A hacer un Un pequeño Run by A hacer una Pequeña agresión Pero parece que fue Spoteado por Las fuerzas de Sanity Como decía Después de tener Un número considerable De Boid Race Lo que estás haciendo Es forzar al Zerg A sacar Hidraliscos Entonces tú En ese momento Lo que haces Es tirar 8 gates Y vas por un ejército Terrestre Para asegurar La partida Y ya después Haces la transición A Skytos Lo que aquí Ha hecho el Legacy Es de hecho Perder todas sus fuerzas En este engage Pero en cuanto Al billorder Lo que ha hecho Es contraproducente Porque ahora mismo Podría tener 30 más de supli Si no se hubiera puesto A tirar todos los edificios Del juego Y en vez de eso Hubiera tirado Sus 8 gates Hubiera empezado A amasear tropas Y luego ya Ya sabéis que Las transiciones Tienen sus pasos ¿No? Entonces la transición Del billorder De Legacy Era 8 gates Ejército terrestre Te expandes a la cuarta base Tiras 2 star gates más Depende Si has empezado Con 2 star gates Tiras otro más El fleet beacon Y ya empiezas a Transicionar A Airtos Con Disruptos O con tormentas En este caso El Legacy Sacó La bahía De robótica Sacó Los archivos Templarios Sacó Los gates Sacó Los star gates Y los sacó Toda la vez Y eso ¿Qué ha supuesto Para él? Pues que tenía Como 30 menos De supli Del que podía haber tenido Y a pesar de que Defendió De forma correcta El engage De Zer Si lo hubiera hecho De la forma eficiente Podría haber terminado Ya la partida Atención a Legacy Porque está regalando Los colosos Está creando El coloso de abajo Pero lo va a perder Igualmente Y una posición Muy dura Para Legacy Ahora mismo Que está perdiendo 20 trabajadores Los warpeos Están llegando Pero no A la velocidad Que él necesita Con el número Que él necesita Y creo que Sanity Puede dar Puede obtener La victoria En este punto Salen los carries Pero no van a estar En suficiente número Y si Sanity Sigue presionando Bueno, bueno, bueno Espérate Porque tiene 3 carries Han salido Los carries De 2 en 2 Y este número De carries Ya si Me merece Algo más de respeto Este número De carries Junto con los Forfields Si que van a ser Suficientes Para defender Y atención Y atención Porque los carries Están viniendo De 2 en 2 Vienen 2 High Templars En producción Viene el más 2 De ataque A distancia También en producción Y el más 2 De ataque A melea En producción Mientras que el Zerg Está investigando El más 1 De ataque aéreo Y el más 1 De Y el más 3 De ataque A distancia Sigue haciendo Corruptor Sigue haciendo Cucarachas Vamos a ver Porque Aquí Legacy Consigue una buena Defensa Con esos sentries Con eso Con esa producción Constante De carries Pero ya te digo El Billorder No estuvo Todo lo bien Que podía haber estado En este punto De la partida El Zerg Que está sacando A su Juraría que es Su 11 y 12 Gas Para mi Que es muy pronto Para el Zerg Para sacar estos gases Pero tampoco soy experto En macro De Zerg Soy bastante malito Como Zerg Así que Vamos a callarnos Por ahora El Legacy Que estaba perdiendo Los High Templars Nos convierte rápidamente En Arcontes Y si viene el engage En la quinta base De Legacy Yo creo que con este Número de carries Podía defenderlo Pero en los colosos No tienen ningún Apoyo terrestre Y cuando no tienes Apoyo De Stalkers O de Silots Para esos colosos Lo más fácil Que te pase Es que los vas a perder Así que aquí El Legacy Con la composición De ejército Un poco Un poco mala Pero el Zerg Se queda sin Hidraliscos Así que Esos carries Consiguen defender Sin ningún tipo De oposición Tenemos timing Para el Zerg Tenemos el Más 3 de ataque A distancia Investigado Y no sé por qué El Zerg Solo está investigando Cosas de una Evil Chamber Tienes dos Infestation Pits Tienes dos Evil Chambers Solo utilizas Una Evil Chamber No entiendo muy bien Cuál es la estrategia Tres reactadores De espinas En la tercera Cuarta base Del Zerg Para defender Para no Tener que depender De De ese multitask A la hora de defender A los Rambis Y demás Para defender De forma Para ganar Un poquito de tiempo Por si viene algún Rambi de Silots Vamos a ver Porque por fin Está utilizando Su otra Evil Chamber Pero como siempre Las utiliza de una en una Está investigando Su más 2 de defensa Más 2 de caparazón Pero Pero tienes dos Evil Chamber Sanity O sea No puedo No puedo no ver Esta segunda Evil Chamber Podrías tener Ya el más 3 De ataque a distancia Y el más 3 de caparazón Incluso el más 3 de melee Si me apuras Vamos a ver Porque los rectadores De espinas Siguen siendo Construidos en buen número Aquí el ataque A la quinta base Por parte de Sanity Que se la va a llevar Pero no tiene suficiente Antiaéreo Para mi que Sanity Se está equivocando Con esos Ravagers En vez de hacer Gastar tu gas En Ravagers Me parece que Debieras Sorre por la cámara Debieras gastarlo En más hidralescos Y más corruptos Porque Esos A no ser que Legacy pare De mi crear Tanto número de Ravagers No te van a servir Contra ese Skytos El Skytos en realidad O sea Este ejército de Legacy En realidad Es un ejército terrestre Está orientado A Al ejército terrestre A Un número Entre 5 o 6 Carriers Son simplemente Un apoyo A un ejército terrestre Protoss En algunos Aspectos En midgame Y demás Pero atentos que Se viene el Masters de ataque aéreo Igualmente En En esta transición En este midgame Digamos Aunque ya es minuto 16 Un Protoss Que tiene 5 o 6 Carriers Lo que quiere es un ejército Terrestre De Coloso Tormenta En buen número Y demás Con bastante Frohling Con algún que otro Inmortal Y demás Que de hecho Lo tiene aquí Con estos Arcontes Así que Aquí Por una parte La composición Del Cerro No estaba tan mal Porque Los 5 o 6 Carriers Que tiene Legacy No son El core De su ejército Son simplemente Un apoyo El core De su ejército Son esos Arcontes Ahora mismo Le falta Alguna que otra Tormenta Algún otro Que otro Coloso Estaría muy bien Pero La composición De Legacy Ya sé que va tomando Una muy buena forma Atentos porque Ha perdido 7 Trabajadores Y la Expansión Vamos a ver Porque Sanity Está perdiendo Absolutamente Todo su ejército Y Ahora mismo Me parece que La composición De Legacy Está bastante Sólida Esos Arcontes No están Cayendo Pero Atención Porque Tiene Su fuerza Dividida No está Micriando Y va a perder La Frohling Va a perder Los arcontes Esas espinas Junto con Los restos Del ejército De Sanity Van a dar Buena cuenta Del ejército Que está Dividido Del Protos Y vamos a ver Porque la producción De carries Sigue para Legacy No está haciendo Ninguna otra cosa Más Con su Con su Macro No está produciendo Ningún edificio Más Ni falta Que le hace Mientras que Por parte De el Zerg Está produciendo Full antiaéreo Ocho hidraliscos Y un Corruptor Estos Colosos Estos Carriers Que estaban Ahí fuera De posición Estaban perdiendo El apoyo Del ejército Terrestre Pero igualmente Los carriers Siguen saliendo En buen número Más cucarachas Para el jugador Zerg Más hidraliscos Para el jugador Zerg Y atención Porque si viene La destrucción De esta quinta base Por parte De Legacy Necesitamos Un warpeo más Tenemos Más tres De ataque Físico Por parte Del jugador Protos Más tres De ataque Aéreo La ventaja En mejoras Yo creo Que es Igualmente Aunque el jugador Zerg Tenga más dos De caparazán Creo que la ventaja En mejoras Es para el jugador Protos Porque tiene El más tres De ataque Aéreo Y terrestre Y vamos a ver Como esos arcontes Van a poder Contener las fuerzas Del Zerg A cuya base Ya pierden Nueve trabajadores Más Estas son Las últimas Pasadas de ahogado Del Zerg Que aunque vaya Por encima Del supli Está siendo Prácticamente Dominado Por el jugador Protos Ahora ya Si que si Empieza A descontar El supli Del jugador Zerg Legacy Se pone Por delante Esa quinta base Cae Y ahora El Lincoln Va a ser A partir de ahora Muy superior Para Legacy Que gana La partida A Legacy Que también Es el único Que ha hecho Alguno de esos desafíos Recordad Que sacó La Modelship Core Al principio Así que Legacy Que no solo Gana La partida Sino que gana Cinco dólares Extra Aparte Del premio De la partida Que no recuerdo Cuanto Debía ser Así que gente Lo vamos a dejar Por hoy Con otra partida De Legacy Ganando Esta partida Que ha estado Bastante interesante Y nos vemos En la próxima Hasta luego Adiós 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 Adiós